Que Dios bendiga en sobremanera poderosa, rica, abundante y especial a toda nuestra hermosa audiencia que nuevamente nos sintoniza en otro programa más de Palabra, Gloria y Poder. Soy el evangelista Miguel Sánchez Ávila y es más que un placer el estar nuevamente con ustedes en nuestro programa que hoy lleva el título Apocalipsis, el Arca de la Alianza y el tercer templo judío y responderemos una pregunta bien importante relacionado a dónde se encuentra el Arca de la Alianza y compararemos ciertas cosas bien importantes en nuestro programa relacionado al cumplimiento de la profecía bíblica y a la segunda venida visible de nuestro Señor y Salvador Jesucristo a la tierra para comenzar su reino milenial, o sea su reino de mil años. Le recordamos que usted puede añadirnos a nuestras redes sociales, los links en Twitter y en Facebook están ahí frente a la pantalla de su televisor www.facebook.com slash o diagonal miguelsanchezavila.org y www.twitter.com slash Sánchez Ávila. Ahí estamos a la orden siempre y también en nuestras páginas en el Internet también puede conseguir más información sobre nosotros www.miguelsanchezavila.org www.miguelsanchezavila.org Bueno y entrando de lleno hoy con el tema de nuestro programa, queremos verdad invitarles a ver las siguientes imágenes que nos recuerdan un poco sobre el caso del primer templo judío construido. Nosotros verdad recordamos por la palabra del Señor, la santa bendita y poderosa palabra del Señor que hacia el año 1000 antes de Cristo fue cuando Dios había ordenado al rey David mediante el profeta Agat levantar un altar, o sea levantar al Señor un altar en la era de Araúna Jebuceo. Usted pues para ser un poco más específico en la Biblia donde lo dice, pues lo habla en segunda de Samuel capítulo 24, versículo 18. Como David pues sabemos que había derramado mucha sangre, pues Dios no le permitió que fuese él quien llevase a cabo la construcción del templo, por lo cual elige a su hijo Salomón quien como se ve en la palabra y podemos estudiar históricamente, debido al pecado pues la consecuencia fue la maldición. Estudiando el proceso histórico que tuvo el pueblo, que ha tenido el pueblo judío, pues en el año 586 antes de Cristo este primer templo que usted puede ver ahí fue destruido por el imperio neobabilonio porque el caso pues que sabemos que Dios no puede honrar la mezcla espiritual o la apostasía en su pueblo no lo hizo en el pasado, no lo hará hoy y no lo hará nunca. Si nosotros pues nos apartamos sabemos que perderemos la cobertura al igual que Israel la perdió y ese primer templo judío fue totalmente destruido. Más en la historia sabemos que después del cautiverio babilónico el pueblo judío por edicto de Ciro en el primer año de su reinado sobre Babilonia regresa a Jerusalén y coloca los cimientos del segundo templo judío en una construcción que se llevó a cabo después de una incesante oposición y en este caso pues más adelante en la historia bajo el reinado de Herodes el Grande en un intento de reconciliar a los judíos con su rey Idumio más que para glorificar a Dios pues el segundo templo ya que viene a ser después construido el segundo templo que ya estaba construido fue prácticamente destruido para construir o sea como para reedificar ese segundo templo en lugar de otro más fastuoso e imponente en el mismo lugar. Entonces este fue el templo, el segundo templo judío fue el que existió cuando Jesucristo ¿verdad? encarnó en forma humana y vino al rescate de la humanidad. Ahora el santo templo de Jerusalén es bien importante entender que fue el centro de la vida espiritual judía en Israel en los siglos anteriores a su destrucción en el caso del segundo templo judío en el 70 después de Cristo por el general Tito que dirigió las legiones romanas hacia allá. Durante casi dos mil años el templo ha estado perdido para los judíos pero ha seguido siendo el centro de sus aspiraciones y por siglos los judíos han orado que Dios les permita restaurar su sagrado santuario en los últimos días que precederán la aparición del largamente esperado Mesías. Ahora en el caso del Nuevo Testamento los profetas de Dios declararon de manera reiterada que el templo iba a ser reconstruido y jugaría un papel significativo en los eventos de los últimos días. En el caso del Antiguo Testamento tres de los profetas más importantes o como el caso de quienes fueron Miqueas, Amos y Ajeo prepararon al pueblo judío para la futura construcción del templo. El profeta Amos cuyo nombre en hebreo significa Dios juzgará la iniquidad era un pastor que vivía cerca de Belén y que profetizó a las diez tribus norteñas de Israel en el año 760 antes de Cristo después del reinado de Salomón. Nosotros sabemos de acuerdo a la historia que Israel se había dividido en dos reinos el reino del sur en el caso de Judá que estaba formado por las tribus de Judá y Benjamín y el reino del norte que era el caso de Israel que lo componían las otras diez tribus. Aunque Amos vivía en Judá el Señor lo inspiró a dirigir su profecía hacia el reino del norte. Amos profetizó que el Señor haría reconstruir el templo de Jerusalén en los últimos días. Si usted busca en la palabra Amos capítulo 9 versículo 11 dice en aquel día lo parafraseamos un poco en un lenguaje verdad un poco más entendible o un poco más a la actualidad es básicamente lo que dice Amos 9.11 dice que en aquel día se levantaría el tabernáculo caído de David y se cerrarían los portillos y se levantarían las ruinas dice y lo edificaré como en el tiempo pasado. Ahora en el caso del profeta Mikeas que vivió al sudoeste de Jerusalén durante los reinados de Acas y Ezequía él escribió acerca del futuro del tercer templo y dijo que en los últimos días el monte del templo del Señor sería puesto sobre la cumbre de las montañas y elevado por encima de las colinas entonces los pueblos marcharán hacia ella. Lo dice Mikeas capítulo 4 versículo 1 dos siglos después de esto Ajeo que vivió durante el reinado del rey Persadarío ministró a los judíos exiliados que escogieron volver a Israel después de 70 años de cautiverio en Babilonia y Ajeo predijo y dice en la misma palabra Ajeo 2.9 el esplendor de la segunda casa será mayor que el de la primera o sea la gloria postrera será mayor que la primera y aunque este versículo se adapta para el orden espiritual divino a lo que Dios siempre traerá para nosotros una mayor gloria mientras más busquemos de él también en este caso fijándolo en un contexto la profecía se refiere al segundo templo sin embargo también parece mirar más allá en el futuro hacia la construcción del tercer templo que será profanado por el anticristo y después limpiado y purificado en el regreso del Mesías que básicamente ese templo será desecho para el mismo Señor Jesucristo hacer un templo que sería ya el cuarto templo o sea que el cuarto templo judío o el cuarto templo mejor dicho existirá en el milenio y será para todas las naciones ahora en el caso del profeta Daniel uno de los profetas mayores en el antiguo testamento él profetizó que el templo reconstruido serviría como centro de adoración de Israel completa con la reanudación del antiguo sistema de sacrificio de animales en su famosa visión de las 70 semanas que es la profecía clave por la cual nosotros entendemos que la gran tribulación será de 7 años él predijo que el último gran dictador mundial o sea el último emperador mundial por así decirlo el último imperio que se iba a levantar sobre la tierra surgiría de la zona del antiguo imperio romano y que finalmente gobernaría el imperio renacido incluyendo Europa Occidental África del Norte y del Medio Oriente que esas son las profecías de Daniel dirigidas y él pues Dios le mostró que este dictador mundial que no es otro que el anticristo conocido por este nombre en la misma Biblia él firmaría un tratado de paz con Israel y que después violaría ese tratado o violaría ese pacto pero que obviamente también que él iba a entrar en el lugar santísimo y lo iba a profanar o sea que iba a violar de manera arbitraria el tratado y por ese tiempo el anticristo pues sabemos que entrará en el lugar santísimo y profanará ese tercer templo claro que el anticristo no podrá detener o hacer cesar como dice literalmente en la Biblia el sacrificio diario a menos que antes de ese momento lo que se llama el corban o sea el sistema de sacrificios matinales y vespertinos haya sido restaurado y hoy en la actualidad no existe o sea hoy en la actualidad no está el sacrificio diario de cordero para irnos más en la historia ocurrió tres semanas antes de la quema del segundo templo judío en el verano del año 70 después de cristo y en ese momento sabemos por la historia que las legiones romanas rodeaban verdad rodeaban a Jerusalén e impedían que se llevaran corderos para el sacrificio y en ese bloqueo pues también había hambre en el pueblo de Israel por la rebelión de los celotes que eran verdad el grupo de judíos rebeldes que se rebelaron contra Roma antes que la profecía de Daniel pudiera cumplirse los judíos deben reiniciar los sacrificios diarios de animales un altar será construido en el área o sea será construido en el área al este del sitio del tercer templo una vez que los sacerdotes reanuden los sacrificios diarios comenzará entonces la construcción del templo en sí y el anticristo cuando se manifiesta en la tierra luego del arrebatamiento de la iglesia ese tercer templo judío se va a comenzar a construir y él va a ser la principal ayuda el principal que va a ayudar a los judíos a hacerlo se va a ganar a los judíos cuando Jesús se reunió con sus discípulos reveló muchas profecías que al cumplirse al cumplirse crearían las condiciones para los eventos de un periodo crítico de siete años este periodo conocido como la semana de la tribulación comenzará cuando el anticristo firme un tratado de seguridad con Israel ese periodo comienza a manifestarse en la tierra no tarda mucho luego del arrebatamiento de la iglesia por eso es que en el caso del arrebatamiento es necesario que suceda es necesario que venga un arrebatamiento de la iglesia porque a través del arrebatamiento con toda la crisis que va a generar nada comparado a la crisis económica de ahora sino algo todavía mucho peor con toda la crisis y todo lo que va a suceder luego de que miles y bueno millones desaparezcan alrededor del mundo que sea la iglesia firme esto va a dar un giro en la historia de la humanidad entonces va a ser que ese personaje inmediatamente se manifieste sobre la tierra para los cristianos que dicen entre comillas cristianos que no hay un arrebatamiento yo le quiero decir algo esta es la profecía más esperada en toda la historia de la iglesia cristiana y este caso que nos habla sobre el arrebatamiento sabemos que arrebatamiento y segunda venida son dos eventos totalmente diferentes y el caso de la segunda venida es precisamente luego de la gran tribulación o sea al final de la gran tribulación y se sabe por la palabra del señor está claro pero entonces que quiere decir la biblia cuando me dice otra venida que será como ladrón en la noche y cuando dice como ladrón en la noche quiere decir que no se sabe ni el día ni la hora ni nadie lo conoce o sea que está más que claro que va a haber un arrebatamiento de la iglesia porque no me diga usted que la segunda venida visible del señor jesucristo va a ser como ladrón en la noche si se sabe que cuando se una en el armagedón o el valle del meguido para la tercera guerra mundial ya inmediatamente cristo viene luego de que maten a dos testigos que van a venir aquí a la tierra a traer el corazón de israel hacia dios que el anticristo los ponga en la plaza pública para humillarlo cuando jesucristo mismo los resucite cuando dios mismo los resucite y asciendan al cielo viene un terrible terremoto y estalla la tercera guerra mundial en el valle del meguido y cristo vuelve por segunda vez pero cuando se dice que su venida será como ladrón en la noche se refiere al arrebatamiento de la iglesia que muchos hoy en día le quieren arrebatar a las personas valga la redundancia el creer en esto porque esta es nuestra esperanza irnos en un arrebatamiento antes de que caiga una terrible tribulación sobre la tierra entonces viendo a continuación verdad las imágenes en nuestro programa pues el caso de lo que hablamos sobre las advertencias de jesucristo a sus discípulos sobre el futuro anticristo el dirigente mundial que establecería una dictadura global bajo la guía de satanás en este caso jesucristo mismo cita al profeta daniel al profeta daniel y dice así que cuando vean en el lugar santo el horrible sacrilegio lo que podemos llamar directamente en la biblia que lo dice la abominación desoladora de que habló el profeta daniel los que estén en judea huyan a los montes o sea que en este caso esa abominación desoladora se refiere a satanás en el cuerpo del anticristo que profana el lugar santísimo cuando penetra o entra en el tercer templo judío que aún no se ha construido después que lleva a cabo esta abominación el falso profeta que será el cómplice del anticristo exigirá que la población mundial adore al anticristo como dios en el templo y entonces las profecías de daniel y de jesucristo sugieren que el tercer templo tendrá que ser construido antes obviamente para que entonces estas profecías que estamos hablando pues se puedan cumplir o sea que va a haber un tercer templo judío construido ya en los días de la gran tribulación inmediatamente sucede esa abominación desoladora se impone una marca que el que no la tenga no va a poder comprar ni vender pero el que la tenga se perdió para siempre porque ya dios no lo va a recibir en la marca del anticristo ahora el apóstol pablo también profetizó que el anticristo profanaría el tercer templo pablo declaró que el señor jesucristo no regresaría a establecer su reino en la tierra hasta que el hombre de pecado el anticristo no fuera antes manifestado como el hijo de perdición el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama dios o es objeto de culto tanto que se sienta en el templo de dios como dios haciéndose pasar por dios y aunque algunos han enseñado verdad que el tercer templo será construido por el anticristo tanto pablo verdad en el caso verdad de pablo habla del tercer templo como el templo de dios sugiriendo que será reconstruido por los judíos como un genuino templo santo por lo menos en mi opinión muy personal yo lo que creo es que el anticristo va a ayudar a los judíos pero quienes lo construirán van a ser los mismos judíos entonces en este caso la pequeña nación de israel en especial la ciudad santa de jerusalén nosotros sabemos que está lo que podemos nosotros decir está en el conflicto mundial político y militar más volátil del mundo y el cumplimiento de docenas de profecías misiánicas en nuestro tiempo sugiere que nuestra generación presenciará la reconstrucción del templo la batalla del armagedón y el regreso de cristo ahora soy bien claro cuando digo nuestra generación estoy hablando de los que se queden después del arrebatamiento de la iglesia la foto que usted puede ver allí es el caso de israel cuando es reconocida mundialmente como nación consiguiendo todos los votos que necesita y restableciendo su estado el estado de israel el 14 de mayo de 1948 que eso lo conocemos históricamente si nos vamos a las profecías la contienda final en armagedón por el destino de la humanidad será librada en el valle de israel que se encuentra al este del monte de megido en el norte de israel casi todos los maestros de las profecías están de acuerdo en que las condiciones previas para la reconstrucción del templo y el retorno de jesucristo junto con los actuales acontecimientos religiosos en israel están preparando el escenario para el nuevo templo si hablamos un poco más durante las últimas tres décadas el instituto del templo unos grupos de rabinos ortodoxos pequeños pero muy concienzudos lo que podemos decir entre comillas ha estado trabajando claramente en la ciudad vieja de jerusalén en entrenar a los levitas y recrear las antiguas vasillas de adoración e instrumentos musicales del templo todo esto es esencial para una auténtica adoración en el nuevo santuario dios declaró a través de las escrituras que el tercer templo debe de ser reconstruido antes de que el mesías regrese a la tierra y purifique el santuario en este caso david profetizó en salmos 102 16 el señor reconstruirá sión y se manifestará en su esplendor jesús prometió y esto es bien importante que usted lo sepa verdad lo hemos dicho varias veces en nuestro programa pero es que jesús prometió a sus discípulos que la generación que viera el retoñar de la higuera o sea el renacer de israel también vería la venida del hijo del hombre por lo menos los que se queden ya los que nos fuimos pues vendremos con él cristo declaró y dijo que aprendiéramos de la higuera esta lección que tan pronto se ponen tiernas sus ramas y brotan sus hojas ustedes saben que el verano está cerca igualmente cuando vean todas estas cosas sepan que el tiempo está cerca a las puertas y jesucristo añadió les aseguro que no pasará esta generación hasta que todas estas cosas acontezcan o sea la generación que iba a ser testigo del surgimiento o resurgimiento de israel como nación de israel como estado y se puede contar desde esa generación hasta los mismos que estaban naciendo en aquel tiempo la higuera verdad se conocía como un símbolo de israel igual que el águila por ejemplo es un símbolo de los estados unidos y la hoja arce de canada por poner un ejemplo y en el caso del antiguo israel se consideraba que una generación política era un periodo de 40 años por ejemplo verdad los siguientes jueces y reyes de israel gobernaron por 40 años como fue moisés los jueces otoniel débora gedeón etcétera pero si vamos a salmos 90 a 10 la duración típica de la vida de una generación natural era de 70 a 80 años o sea que algunos llegamos hasta los 70 años quizás alcancemos los 80 los más fuertes como la biblia lo dice la interpretación más natural y lógica de la profecía de cristo acerca de la generación es que los que vivían en 1948 aún hasta los que estaban naciendo verán el cumplimiento de la profecía acerca de la reconstrucción del templo el caso del tercer templo judío y del regreso de cristo la mayoría de las personas sabemos que la mayoría de las personas que sabemos que eran muy jóvenes durante la guerra de independencia de israel en 1948 pues todavía también están vivas luego a la luz de las profecías la mayoría de esta generación pues podría ver al tercer templo en este caso verdad ya reconstruido pero hoy en nuestro programa queremos que usted pueda ver un poco verdad sobre el caso de lo que era el tabernáculo portátil en el caso del pueblo de israel cuando iban camino al desierto en el caso verdad camino a la tierra prometida y estaba en el desierto este tabernáculo portátil estaba constituido verdad por el atrio el lugar santo y el lugar santísimo y habían sacerdotes ordenados y en este caso el tabernáculo era una tienda de reunión portátil y dios deseaba habitar en medio de su pueblo que eran los israelitas o sea que él quería tener comunión con ellos este tabernáculo para hablar un poquito más verdad ahí lo puede ver en el mapa donde estaba la valla del atrio donde estaba la tienda del tabernáculo la fuente de bronce el altar de bronce y la puerta adentro pues en la tienda del tabernáculo pues estaba el lugar santo el lugar santísimo el tabernáculo ocupaba el centro del campamento israelita y las doce tribus de israel acampaban alrededor del tabernáculo este tabernáculo fue el centro espiritual de israel durante 500 años hasta que entonces salomón construye el primer templo judío en este caso el tabernáculo se construye con materiales valiosos como oro plata bronce y madera y tela fina y el oro del tabernáculo ascendía a una tonelada métrica cuyo valor hoy en día superaría el millón de dólares lo que podemos decir verdad de lo que vemos en el caso del tabernáculo es que el tabernáculo es apenas una sombra de lo que existe en el cielo y en hebreos nueve nos habla como el tabernáculo prefiguraba la hora la obra redentora de jesucristo en la tierra el verdadero tabernáculo sabemos que está en el cielo donde jesucristo mismo es nuestro sumo sacerdote y si usted lo quiere consultar en la biblia lo puede buscar en hebreos capítulo 8 versículos 1 al 5 hebreos capítulo 8 versículos 1 al 5 la ofrenda de los israelitas cubrieron el costo de los materiales entonces si hablamos un poco sobre el atrio para en verdad continuar en nuestro programa el caso del atrio estaba compuesto por la puerta del atrio la valla del atrio el altar de bronce y la fuente de bronce en el caso pues de la puerta o en el caso verdad de la entrada del atrio pues la entrada del atrio estaba hecha de cortinas colgadas que eran azul púrpura y carmesí estaban cuatro columnas de bronce habían brasas de bronce de bronce habían lo que se llama capiteles y molduras de plata sobre las columnas y la puerta del atrio las medidas eran de 20 codos de ancho por 5 codos de alto que serían 30 pies por 7.5 pies entonces la puerta separaba al pueblo del dios santo y magnífico pero el pueblo podía acercarse a dios al cruzar la puerta con arrepentimiento y con sacrificio más o menos en el mapa que usted está viendo pues podemos explicar la ubicación y como estaba verdad todo esto aquí compuesto si ponemos algo prefigurativo sobre esto pues sabemos que jesucristo mismo es la puerta que el que por él entra recibirá la vida y no hay otro camino más que jesucristo aún hasta en este tiempo antiguo vemos prefigurativo esto acá entonces ahí usted puede ver en las imágenes la valla del atrio que en este caso verdad formaba el límite exterior del tabernáculo que consistía en cortinas de lino en columnas basas capiteles y molduras y en estacas de bronce ahí usted puede ver pues donde estaba ubicada y también en el caso del altar de bronce pues ahí era donde se llevaba a cabo el rito de la expiación la expiación verdad era algo que dios mandó al pueblo de israel como prefigurativo del sacrificio de jesucristo para que verdad en este caso pues el pueblo de dios le fuera anunciado le fuera anunciado verdad algo de una venida próxima de un mesía pero obviamente esto del sacrificio de la expiación era un sacrificio de animales que cubría temporalmente esa sangre cubría temporalmente el pecado pero no lo borraba por completo más bien prefiguraba que un mesías tendría que venir a morir entonces si usted ve en el caso verdad si nos vemos nos vamos un poquito para el caso de génesis gloria al señor si nos vamos un poquito para el caso de génesis con el caso de adán y eva pues en el caso de adán y eva pues nosotros sabemos que cuando ellos pecaron y se vieron desnudos la biblia nos dice que dios mismo los cubre con túnicas de piel la pregunta es de donde dios sacó esas túnicas de piel pues obviamente lo sacó de dos animales que tuvo que matar o sea que la paga del pecado es muerte y el primer sacrificio de expiación fue hecho por jesucristo mismo esto se extendió de boca en boca en el caso de adán y eva por eso abel hizo un sacrificio perfecto que sabía que tenía que ser algo con sangre o sea lo que él dio de su ganado dios rechazó la ofrenda de caín porque eso no cubría el pecado los vegetales ni lo que él labrara de la tierra y caín sabía perfectamente lo que dios pedía pero él quería dar lo que le daba a él la gana en este caso más tarde en su pueblo escogido dios manda el sacrificio de expiación esto ya era prefigurativo de que un mesía iba a venir en rescate por la humanidad vamos nuevamente a ver estas imágenes donde podemos ver este el caso verdad del sacrificio de expiación también en el caso de en el caso verdad del campamento judío verdad donde estaba lo que podemos decir el tabernáculo bueno lo que sabemos que se llamaba el tabernáculo o sea como un templo portátil y entonces en el altar de bronce hebreos 9 13 dice claramente la sangre de los animales limpiaba los pecados del pueblo de israel y los perdonaba de forma temporal pero la biblia dice también que jesús es el sacrificio supremo y que su muerte hace que los creyentes sean limpios para siempre ante dios ese es el caso de la fuente de bronce que era donde los sacerdotes se lavaban todo el cuerpo al ser ordenado en el mapita al lado pues puede ver más o menos donde era que se encontraba ubicada en el tabernáculo luego de la ordenación los sacerdotes debían lavarse las manos y los pies cada vez que ingresaban al tabernáculo o cuando se acercaban al altar de bronce para ministrar de otra manera ellos morirían entonces en el caso verdad del lugar santo si hablamos un poco sobre el lugar santo en el tabernáculo esto estaba compuesto por medidas y materiales por el muy representativo candelero de oro por la mesa para el pan de la proposición por el altar del incienso y por el velo que más adelante en la historia en el segundo templo judío es cuando el velo del templo se rasga cuando Cristo muere en la cruz tipo de que los sacrificios para animales no son ya más necesarios pero muchos judíos hoy en día no creen que Cristo es el Mesías en este caso del candelero de oro para hablar sobre el caso del lugar santísimo el candelero de oro que usted puede ver allí este candelero estaba hecho de un talento que son un total de 125 libras para los que nos sintonizan en otros países que usan otros pesos pues el peso era 56 kilos era de oro puro labrado en una sola pieza y contaba con un eje central con seis brazos tres a cada lado y conformaba un candelero de siete brazos cada brazo tenía manzana flores y una copa en forma de flor de almendro para colocar aceite puro de oliva la palabra de Dios podemos verlo prefigurativo y es que la palabra de Dios es luz para los creyentes la palabra de Dios los guía por la vida y los protege del mal y de la oscuridad la biblia dice que Jesucristo es el verbo o sea la palabra de Dios hecha hombre y en el caso de cuando vamos más en la palabra Juan capítulo 8 versículo 12 se nos habla cuando Jesucristo se refiere a sí mismo como la luz del mundo y quienes lo siguieran jamás andarían en la oscuridad Juan capítulo 8 versículo 12 9 5 y 12 46 que esos son los capítulos específicos donde Cristo habló de eso si seguimos verdad hablando mira ahí era la localización del candelero de oro y en este caso para irnos ya más en énfasis a lo que nosotros queremos verdad hablar en nuestro programa yendo familiarizándonos un poco en el caso verdad sobre el tabernáculo judío pues para hablar del lugar santísimo y verdad y compararlo a los templos el caso del lugar santísimo pues ahí estaba el arca del testimonio estaba el propiciatorio y estaba la nube y la columna de fuego que era lo que Dios hacía sentir en el tabernáculo mire que grande es Dios entonces en el caso del arca del testimonio que usted puede ver allí el sumo sacerdote lo que hacía era que ingresaba al lugar santísimo una vez al año el día específico de la expiación para rociar la sangre en el propiciatorio que era la tapa del arca lo que estaba encima del arca que la sellaba para espiar los pecados del pueblo o sea los pecados del sacerdote y los pecados del pueblo el contenido del arca se detalla en Hebreos 9 4 y muestra el deseo de Dios de proteger de proveer y de dar vida a su pueblo o sea que en esta comparación sabemos que dentro del arca estaban y están verdad hoy en día las tablas de piedra con los 10 mandamientos que significa que Dios protege una urna con el maná que significa que Dios provee y la vara de Arón que sabemos que brotó y dio fruto como prueba del poder de Dios para dar vida a lo que está muerto que ahí pues en este caso ese es el contenido del arca lo que estaba y lo que está dentro del arca del testimonio como verdad también lo podemos ver en las imágenes ahora ante todo lo que hemos visto en nuestro programa hoy la pregunta que nos venimos a hacer nosotros es donde está el arca o donde se encuentra el arca del pacto el arca de la alianza siempre inclusive verdad hasta películas han salido como idea de donde quizás el arca del pacto puede estar o donde se encuentra y lo que pasa de lo que podemos ver es que los judíos siempre han estado bien consciente de donde el arca se encuentra en estas imágenes que usted va a ver aquí vamos a verla rápidamente verdad sobre lo que estamos hablando pues ya en esto pues hablamos de forma un poco explicativa sobre lo que fueron el primer y el segundo templo judío ya destruido uno por el imperio no babilonio otro por el caso verdad del imperio romano y están por construirse dos templos el tercer templo luego del arrebatamiento y el templo milenial que será construido por jesucristo mismo en esta ocasión de lo que podemos hablar sobre el arca del pacto es que existen muchas teorías acerca del paralelo del arca de la alianza pero sin duda la más conocida que podemos nosotros hablar la que podemos mencionar como la más conocida es la que se indica que supuestamente el arca se encuentra en un monasterio llamado santa maría de sión en etiopía y que es cuidada por un monje que es la única persona autorizada para verla o tocarla el templo está verdad en este caso resguardado verdad el templo que usted puede ver ahí es el templo que está resguardado en sus alrededores por gente armada y nadie puede entrar ni ver el arca los etíopes resguardan celosamente y aseguran tener la verdadera arca del pacto ya que ellos pues dicen o alegan que le fue robada al rey salomón por su hijo menelic primero o sea el hijo que tuvo con maqueda reina de saba eso es lo que ellos dicen pero la realidad es que lo que existe dentro del monasterio llamado santa maría de sion es solamente una réplica del arca del pacto aunque usted no lo crea el arca del pacto se encuentra todavía en jerusalén ahí mismo se encuentra y específicamente se encuentra debajo del templo lo que usted puede ver ahí pues es la mezquita islamita o islámica de la cúpula de la roca construida en el mismo lugar donde se hallaba el templo de salomón y más tarde el que fue llamado el templo de herode justo debajo de ella se encuentra escondida y protegida en el túnel o en un túnel en una cámara secreta bien en lo profundo el arca del pacto de moisés ahora la pregunta es como puede ser esto como nosotros podemos decir que el arca del pacto está allá abajo que es lo que nosotros nos da la evidencia de que se encuentra allí es bien importante saber que el caso del templo de salomón fue construido con un sistema de trampas de arena que se activaban cuando se golpeaban las columnas en la entrada los judíos no construyeron el primer templo judío quienes construyeron el primer templo judío fueron los egipcios y los egipcios tenían un sistema peculiar de hacer las construcciones y esas trampas de arena impedían que cuando entraran los saqueadores pues se pudieran robar los objetos de mucho valor y donde estaba el arca del pacto había una trampa de arena es bien importante conocer algo no se confíe siempre en la información que sale en la internet en la internet hasta usted va a leer que supuestamente los romanos se robaron el arca y de ahí se desapareció los romanos nunca se robaron el arca los romanos lo único que si tomaron además de haber destruido el segundo templo judío fue el candelero de oro y lo arrojaron al mar pero el caso del arca de la alianza el arca de la alianza estaba en lo profundo debajo del mismo templo judío cuando el primero el primer templo fue destruido pero para el segundo templo judío no existía el arca de la alianza no había arca de la alianza en el segundo templo judío precisamente en una película que se hizo recientemente bueno no tan recientemente pero que podemos decir que si pues en este siglo y hace unos pocos años atrás no tan lejano la película Passion of the Christ o la pasión del Cristo en esta película cuando el velo del templo se rasga y Jesucristo muere vemos que no muestran arca o sea que en este caso es una película que podemos decir bien bíblica y bien real porque la verdad es que el segundo templo judío no tenía arca el arca estaba debajo del templo entonces vamos a ver estas imágenes para explicarle un poco mejor sobre el caso de estas trampas de arena ahí era donde estaba precisamente el arca del el arca del pacto como habíamos venido diciendo pues el templo de Salomón fue construido con un sistema de trampas de arena que se activaban cuando se golpeaban las columnas de la entrada que activaban un elevador y que hacía descender la base en el cual el arca descansaba de tal manera que cuando alguien quería entrar a la fuerza y golpeaba la puerta o mejor dicho cuando en este caso de entrar naciones enemigas y saquear se activaban las trampas de arena que hacían descender la base donde descansaba el arca y que la ocultaba entonces así es que cuando lograban entrar los saqueadores o las naciones enemigas que llegaran a vencer o a querer destruir el templo pues no encontraban nada ya que el arca había descendido hasta un túnel por el cual los sacerdotes la conducían hacia un escondite y el que activó esta trampa de arena cuando llegaron los neobabilonios fue el mismo jeremías junto con un grupo de sacerdotes esta arca ha permanecido oculta por miles de años y es justo debajo está escuche bien justo debajo del lugar donde abraham iba a sacrificar a isaac y donde muchos años después también jesús fue crucificado y entonces cuando jesucristo viene a ser crucificado precisamente sucede un temblor que hace que la tierra se abre o se abra y la sangre de cristo que es derramada en la cruz del calvario cae por una grieta en donde verdad por la grieta verdad formada por el terremoto que acontece o que sucede en ese momento de la crucifixión y justo allí debajo donde estaba cristo y donde cae esa sangre estaba el arca del pacto y la sangre de jesucristo mismo cae sobre el arca o sea que ahí podemos ver el cumplimiento profético de que un mesías iba a venir a dar su vida en rescate por la humanidad y así mismo como la sangre de los animales en la expiación era rociada sobre el propiciatorio o sea encima del arca en la tapa del arca allí mismo viene y cae la sangre del mesías jesucristo mire que hermoso entonces la el arca del pacto se encuentra en la emplanada del templo pero para pues en este caso lo que podemos decir que cuando cristo muere y seguimos recalcando ese momento tan hermoso cuando cristo muere y hay un terremoto y la tierra se abre pues esa sangre cae sobre el propiciatorio para el caso verdad del anticristo ganarse a los judíos verdad él va a firmar un tratado de paz que va a permitir esta excavación el que usted puede ver ahí frente a la pantalla de su televisor verdad es el caso de una persona bien conocida el rabino Shane Richman uno de los más influyentes en la actualidad debido a su proyecto de reconstrucción del templo y él pues viene y revela algunos de sus secretos en una de las salas donde se almacenan las partes principales del nuevo templo según él él decía él declara en un artículo que es cierto los judíos tienen una cadena ininterrumpida de información grabada y transmitida de generación en generación lo que indica su posición exacta o sea la posición exacta donde se encuentra el arca de la alianza hay una gran fascinación por el descubrimiento del arca perdida y él pues en su declaración dice que aunque existe esa fascinación ninguno pregunta a los judíos porque ellos han sabido donde ha estado desde hace de miles de años atrás en este caso pues se pudiera acabar encima de la o se pudiera hacer la excavación en la cima del monte del templo el llamado monte Moriac pero esta zona es la que está siendo precisamente controlada por los musulmanes entonces esta persona de 54 años de edad este rabino es responsable del instituto del templo que es una organización que ha hecho todos los preparativos para el caso de la construcción del tercer templo incluyendo las partes que siguen las pautas de la biblia y la formación de los sacerdotes que servirán allí día y noche para muchos Richman sería hoy el mejor candidato para ser el sumo sacerdote que vendría a retomar la tradición que comenzó con Aarón el hermano de Moisés en este caso ellos pues dicen que ese tercer templo tendrá alguna diferencia con respecto al original no en el diseño arquitectónico pues sino en el caso del uso de la tecnología entonces sabemos verdad que hay una creciente expectativa en Israel para la reconstrucción del templo pero al mismo tiempo un temor en cuanto a los extremistas israelíes como en el caso de 1984 donde un plan de un grupo clandestino judío supuestamente quiso volar la cúpula o el domo de la roca pero fue descubierto por la policía en los últimos años una serie de líderes políticos y religiosos han luchado para recuperar el derecho de los judíos de orar libremente en el monte del templo pero estos intentos han generado conflictos entre los árabes y los judíos a menudo con la intervención de la policía en este caso otros estudiosos creen que en este caso pues lo que podemos hablar es que muchos cuestionan las pretensiones del instituto del templo y temen una guerra contra los musulmanes que juran defender hasta la muerte la cúpula de la roca por la ubicación del arca del pacto o arca de la alianza un arqueólogo renombrado del instituto albright en israel sostiene que el arca fue construida en el año 587 antes de cristo cuando los babilonios saquearon a jerusalén y tomaron todo el oro que había en el templo fundiendo todos los utensilios pues por lo menos en este caso se declara verdad ante las noticias que este lugar verdad es un territorio de dios y que el islam aprovechó el exilio de los judíos y asumió el control del monte del templo y le han venido a decir a los judíos que ellos nunca han estado allá pero vamos fuera de estos conflictos vamos a ver allí en el caso verdad de lo que se está preparando para el caso del tercer templo judío ahí usted puede ver un menorá de oro recreado por el instituto del templo para usarlo en el tercer templo judío ahí usted puede ver una corona de oro creada para el sumo sacerdote que oficiará o que sea que será verdad que será su oficio en el futuro tercer templo y ahí usted puede ver el caso de las de las vestiduras en este caso verdad en estas imágenes ahora si nos vamos a la profecía bíblica nosotros sabemos que el monte de los olivos siempre ha sido una importante característica del paisaje en jerusalén este monte está separado por la colina oriental o sea el monte del templo y la ciudad de david por el valle cedrón desde el tercer milenio antes de cristo hasta hoy esta colina de 884 metros ha servido como el terreno principal para el cementerio de la ciudad entonces la cresta de 3.22 kilómetros tiene pico y cada una de ellas tiene una torre y queremos hablar bien específicamente sobre esta cúpula o capilla llamada la cúpula o capilla de la ascensión la iglesia de la santa ascensión fue tomada por saladino en el año de 1187 y convertida en una mezquita hasta el día de hoy y contiene lo que tradicionalmente se conoce como la última huella de jesús en la tierra antes de ascender al cielo eso es lo que verdad se dice allí otros dos sitios también dicen ser el lugar de la ascensión por lo menos en la historia se conoce que elena la madre de constantino construyó una iglesia bajo la moderna iglesia paternoster para conmemorar este evento usted puede ver ahí ese ese lugar lo más impactante es que pues nosotros hemos incluido esta foto porque este fue el caso verdad del pasado viaje a israel por parte del ministerio cristo viene y esta fue una de las fotos que tomó verdad del hermano tingo de aquí del ministerio cristo viene donde luego de que todos se reunieron para saber de ese lugar y visitar ese sitio donde supuestamente está la huella de jesucristo cuando él ascendió al cielo frente a todos los testigos que ahí estaban sus discípulos pues en este caso una paloma entra por la ventana y se mueve por allí y después se desaparece ese por lo menos fue el testimonio y ese es el lugar donde está la huella que dejó marcada jesucristo en el suelo cuando asciende en este caso lo otro que también se dice es que las escrituras indican que jesús ascendió al cielo en los alrededores de betania o sea que esta villa queda bajando la cuesta la cuesta este del monte de los olivos cerca de dos kilómetros en este caso y según se dice ninguno de los sitios tradicionales para la ascensión son los correctos pero lo cierto es que en sacarias 14 4 nos habla del retorno de cristo a la tierra poniendo poniendo su pie sobre el monte de los olivos en la segunda venida visible de él aquí entonces vamos a hablarlo búsquelo en sacarias 14 4 sacarias capítulo 14 versículo 4 mire lo que dice y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos que está frente a jerusalén al oriente y el monte de los olivos se partirá en dos o sea se partirá por el medio hacia el oriente y hacia el occidente haciendo un valle muy grande y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad se apartará hacia el sur mire como está tan en detalle lo que es en las profecías bíblicas y ahí mismo donde jesucristo ascendió a los cielos frente a sus discípulos frente a todos los que fueron testigos de su resurrección que hasta los ángeles luego se les aparecieron y le dijeron pero porque varones galileos os habéis quedado mirando al cielo ese mismo jesucristo que ustedes han visto ir volver han visto irse volverá o sea regresará y donde va a poner por primera vez o donde va a poner precisamente mejor dicho donde va a poner su pie cuando regrese aquí por segunda vez a la tierra donde va primero a poner su pie va a ser en el mismo lugar donde ascendió a los cielos y ahí regresa a gobernar en el reino milenial el diablo siempre está tratando de impedir que las profecías se cumplan y tratando de impedir que la palabra de Dios dé su fruto en este caso por eso es que el diablo va a armar una tercera guerra mundial la realidad es que todos los eventos del apocalipsis van a dirigir a una tercera y terrible guerra mundial nuclear en donde todas las naciones el diablo mismo los va a engañar para que se unan y traten de impedir que el señor se manifieste en la tierra para gobernar mil años atacando y peleando contra el mismo Dios la misma Biblia lo dice si usted no lo ha leído lo dice pelearán contra el cordero y el cordero les vencerá porque el es rey de reyes y señor de señores quiere decir que el último confrontamiento bélico en el mundo va a ser de los gobiernos de la tierra unidos contra el mismo Jesucristo para impedir que regrese y eso se va a dar después de la ascensión al cielo cuando se han resucitado los dos testigos del apocalipsis y asciendan y haya un gran terremoto el anticristo se va a unir inclusive hasta con sus enemigos por ciertos demonios que salen de su boca y de la boca del falso profeta a manera de rana engañan a las naciones y ahí en el mismo valle del Meguido donde las naciones se iban a enfrentar los enemigos del anticristo y pues y el anticristo pues todos se unen para darle pelea a casi nadie a Dios mismo mire que inteligente el ser humano venir a enfrentarse contra Dios hermano enfrentarse contra Dios y pelear contra Dios es una pelea ya que de momento de forma irrevocable se puede decir que es una pelea perdida porque ya usted perdió o sea que a Dios nadie le puede vencer solamente con Jesucristo decir yo soy el que soy esa es la declaración de la espada que sale de su boca porque el mismo es la palabra y esa palabra es más cortante que toda espada de doble filo y la palabra favorece siempre a Jesucristo porque él es el fundamento de todas las cosas el padre el hijo y el espíritu santo entonces vemos estos cumplimientos proféticos y todo lo que nosotros hemos podido ver a veces vemos tanta sabiduría en muchos judíos sobre el caso del antiguo testamento y de rabinos que profundizan y llevan años de estudio pero estas cosas que nosotros sabemos que comprueban de forma irrefutable que Jesucristo es el Mesías ellos no lo pueden aceptar pero pues ya cada cual tendrá su restauración y el señor mismo ha prometido que la futura restauración de Israel ya será en la segunda venida visible de Jesucristo que cuando el anticristo los tenga rodeados las naciones destruyan estén a la a la borde de la extinción a Jerusalén violen las mujeres hagan desastres profetizados entonces clamarán al Mesías vendrá Jesucristo y los libertará lamentablemente pues eso es lo que va a pasar pero nosotros firme porque a nosotros no nos toca eso a nosotros nos toca el arrebatamiento de la iglesia el arrebatamiento de la iglesia Gracias.